Hola amigos, en esta ocasión voy a hacer el capítulo 28 de Invertir en Plata que se llama ¿Dónde comprar monedas y medallas de plata? Bueno, ante algunas consultas que me hicieron suscriptores y personas que ven mis videos, les quiero contar que ante esa consulta yo les voy a contestar lugares donde pueden comprar o adquirir monedas y medallas de plata. Si estamos en Latinoamérica, es muy conocido el sitio Mercado Libre, ahí hay diferentes vendedores de monedas, entre ellas las monedas de plata, que se pueden conseguir a diferentes precios. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, estas monedas que yo les estoy mostrando ahora, de medio dólar de Estados Unidos, de 1968, 67, 66, son de plata 400, tienen un precio más bajo, y las de 1964 son de plata 900, tienen un precio más alto, pero estas monedas son conocidas como Jung Silver. Son monedas constitucionales, monedas que fueron y que son actualmente de circulación. Tengamos en cuenta que igual estas monedas, si uno las encuentra en el cambio, las tiene que conservar, dado que son monedas de plata, y en Estados Unidos se consiguen ese tipo de monedas porque son monedas circulantes. Sin embargo, se pueden encontrar en Rolls, de monedas de medio dólar, como les dije en otros videos, y también me han hecho la consulta de las monedas de onza de plata pura. Esas también se pueden conseguir en Mercado Libre, pero tienen un precio más alto, dado que son monedas tanto coleccionables como monedas de inversión. Otro sitio internacional donde se pueden conseguir monedas es Ebay. En Ebay hay vendedores de todo el mundo, y se pueden encontrar monedas a diferentes precios como monedas en subastas. Mercado Libre hace dos años tenía la opción de la subasta, pero lo terminó de eliminar. Solamente se pueden comprar, no se pueden ganar monedas por subasta. También otros lugares donde se pueden conseguir monedas son en ferias numismáticas o tiendas numismáticas. En el caso de estas tiendas, los precios no van a ser quizás tan buenos como en Mercado Libre o Ebay, dado que en las tiendas numismáticas, las personas que los venden saben de estas monedas. Entonces saben qué valor tienen según el catálogo. Después lo que también existe son vendedores independientes, que entre los vendedores independientes podemos encontrar personas que heredan monedas de coleccionistas y realmente no saben el valor numismático y el valor que pueden tener monetariamente, o sea, el valor que puede llegar a tener esa moneda y las pueden llegar a vender a precios bajos. Esas son las mejores opciones, pero también son más escasos de conocer a esas personas porque esas personas tratan de vender las monedas en un momento determinado y venden quizás por lotes o las rematan a las monedas. Así que bueno, por el momento esas son las opciones que yo les puedo dar para que ustedes puedan investigar dónde comprarlas, que son Mercado Libre, Ebay, tiendas y ferias numismáticas y vendedores independientes. Así que bueno, si les gustó este video me gustaría que le den like, que me dejen sus comentarios con sus consultas, qué les pareció y qué otros lugares, si alguien sabe dónde las pueden conseguir, también me dejen los comentarios, que compartan el video y lo más importante que se suscriban a mi canal así el mismo puede seguir creciendo y les puedo seguir mostrando más monedas, billetes y promociones bancarias. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.